Música Yo me llamo Abraham Orguín Lara. He llegado aquí a la isla de Maipa, a conocer la isla y a trabajar. A esta vega, más de 30 años. Empecé a trabajar como a los 25 años. Por un amigo que era afilador. Y de ahí él murió, murió en Valdivia. Y así he ido conociendo a altos afiladores. Ahí donde vio yo hay unos siete. Pero yo sé que recorro más que todo, porque yo no trabajo en Santiago casi. Trabajo en los pueblos chicos. Esta pega nunca ha fallado. Por ejemplo, los jalateros se perdió. Los que arreglaban máquinas de cocer. También para ahora poco, no anda nada en casa. Pregunta a la gente por qué antes andaban conmigo. Muchos han andado conmigo. Para el campo, antes de trabajar, por legumbres, por sueques. Allá trabajan un poco, trabajan un poco el fondo. Para hacer, en Conce y Alto, hay varios. También le enseñaba varios en Conce y yo. En Temuco. Y así, en Puerto Montt parece que hay uno. Eso es lo primero que hay que aprender. A tocar el pito y a cobrar. Y con el pito sale la gente, sale el pito a acilar, a arreglar las herramientas, a orar a tratar la gente, porque también hay que tratar la gente, es lo principal. Lo principal, porque algunos son más genios de esto. Oiga, le voy a hacer una consulta. Si, si no soy oficina, le echan la niña. Por ejemplo, a desalmar las máquinas de cortar patos, las tijeras, todo eso, va a centrar. Que no corten las tijeras, porque algunos las cortan, se centran. Esta es la que se usan más para las tijeras, para las tijeras peluqueras. Ahora no sale navaja, antes salía navaja, se usaba harto la navaja, sobre todo en la peluquería. O sea, vamos, ahora no, usted va a la peluquería y pregunta, la navaja no va a ir, la navaja tiene chayera, usted la vacía nomás, se vacía, no se le va al filo, por nada del mundo. Después con la chayera la dejan como gilet. Es una chayera. Es una chayera. El recorrido va a Lomquimay, para Conce, todo hasta Puerto Montt. Estaba en Villarrica acá, en Villarrica, Pucón, Nicanray, Curarregua y todo eso. Ahí en Curarregua hay un paso fronterizo. Ahora voy, al caso de Villarrica me vengo de vuelta. Si con el pito salen a dar trabajo. Ayer incluso aquí, porque ayer un vecino ahí, me llamó y me dijo, quiero almorzar. Ya me elegí. Es uno que tiene un restaurante aquí en la esquina de Vallecito. Listo. Estas eran de madera, pero estas se hacen de fierro igual. Estas le decimos nosotros. Yo tengo cosas en Tirúa. Las otras son más juntas. Ahí vamos. Me lo pongo. Muchas gracias, Luis. ¡Que baja! Mas gracioso le pasa el nombre que me pusieron. Me pusieron Maraco, porque esta se llama Maraca. Porque afila todos los días, pues cobra, ¿sí o no? Pero claro, en tantos años, es mi trabajo, es mi pecado. Hay veces que va mal, por ejemplo yo, yo que me he criado en la calle, yo salí de cabros a la calle. Hay que verrar, por ejemplo, el país más helado de Chile, el pueblo más helado, le decimos país nosotros, es Victoria. Victoria en Victoria me metí para Lonchimay, casi llegué a la Argentina también por ahí. Muy bonito, pura cordillera. Ahí está el túnel Las Raíces, ¿lo ha habido nombrar? El túnel Las Raíces es el túnel más largo de Sudamérica, el tren. Yo vengo cuando estoy, por ejemplo, es que yo hago de allá a Santiago, para acá hasta Casablanca. Hay veces me vuelvo por Curacaía y aparezco a Santiago, pero ahora hace tiempo que no hay para allá. Hasta... me gusta para acá porque es bueno. Se salva en el día, uno se salva. No vamos a decir que se gana esta plata, pero se salva, para comer, para los pasajes, para acá. Bonito. Bonito porque me contaba un amigo que esto era muy... Antes era parte de la isla, ahora la mansa población que hay allá en la islita. No me acuerdo por qué fue que me contó que le han puesto la isla. Pero creo que hubo un diluvio, no sé qué, unos años atrás. Eso, la rodeada del río. Por eso se llama la isla, la isla Maica. Yo ahora, hace como tres cuartos años, tengo un lindo. Listo. Mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm mmm.